Arriba, abajo, derecha, izquierda Así es como se mueve la línea recta Arriba, abajo, derecha, izquierda Así es como se mueve la línea recta El auto va a pasear y lo vamos a ayudar Con nuestro lapicito el viaje va a empezar De la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha Moveremos nuestro lápiz sin despegarlo de la mesa Arriba, abajo, derecha, izquierda Así es como se mueve la línea recta Arriba, abajo, derecha, izquierda Así es como se mueve la línea recta Mire Doña Borra, el helicóptero llegó Daremos un paseo hasta el cielo, sí señor Desde abajo hasta arriba, desde arriba hasta abajo Sin levantar el lápiz nos iremos cantando Arriba, abajo, derecha, izquierda Así es como se mueve la línea recta Arriba, abajo, derecha, izquierda Así es como se mueve la línea recta Arriba, abajo, derecha, izquierda Y nos vemos en el próximo vídeo Arriba, abajo, derecha, izquierda Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.